qué son o qué significan las monedas de oro que se utilizan en la saga de john wick podemos ver que john wick paga todo absolutamente todo con monedas de oro pero esto tiene algún significado en todas las entregas de la saga el protagonista ha pagado ya sean habitaciones o servicios en el hotel continental o limpieza de cadáveres con monedas de oro pero cuánto vale una moneda de oro de las que utiliza john wick o de las que utilizan en la película que dijo el director chat está el kit la gente se molestó porque no explicamos las monedas de oro sabes por qué probablemente no vaya a hacerlo son monedas no explicas el dólar son un vestigio de la guerra fría de cuando no podías hacer denominaciones es más como una carta de membresía si no tienes una moneda de oro eso es un identificador si pagas en oro saben que estás bien así que tiene dos propósitos siempre nos acercamos a ello desde un punto de vista realista incluso aunque sea completamente absurdo nos gusta la historia visual así que las monedas de oro son una entrada de nivel añadía el director estas monedas sólo son utilizadas en el mundo criminal de la franquicia eso permite que las transacciones monetarias entre asesinos no levanten sospechas y sean rastreadas por la policía y también es una buena manera de saber si una persona pertenece al gremio o no en la saga cinematográfica estas monedas tienen imágenes y frases en ambos lados en uno de ellos aparece un león delante de un escudo con los rayos del sol saliendo detrás de él en causa sui se puede leer en un lado lo que significa algo generado dentro de sí mismo en la parte de abajo aparece en números romanos m y 2001 en numeración romana por el otro lado hay una mujer con un escudo y una cruz a su alrededor un gran laurel en este aldo se lee la frase ex unita y vire es decir de la unidad fuerza en tiene las monedas de oro definitivamente pertenece el gremio quien no tiene esas monedas de oro definitivamente no podrá accesar al hotel no podrá pagar ninguno de los servicios de los que el gremio ofrece como limpieza de cadáveres hospedarse en los hoteles continental pagar a sicarios en fin pero recordemos que dentro del mundo de john wick también se utilizan los dólares es decir cuando alguien ofrece una recompensa por algo y se hace un contrato recuerden que los contratos se hacen en dólares y por john wick ofrecían una cantidad exorbitante de dinero en dólares en fin que les ha parecido esto o posiblemente el valor es a conveniencia no es decir al parecer su valor depende de la situación en las que se encuentre su portador recordemos que los protagonistas de la historia pagan diferentes artículos o diferentes servicios o diferentes productos con monedas de oro sin identificar nada pueden pagar una copa pueden pagar un traje desastre o pueden pagar en algún otro servicio con una o dos o tres monedas de oro pero esto al parecer solamente es significativo y depende de la situación en la que se encuentre el portador de la moneda al parecer no hay un valor específico solamente es una membresía que se tiene en la saga en fin yo les dejo esto a los de la próxima saludos adiós